Tenemos hoy un acto muy especial, celebramos un poco el día anticipadamente, el Día de la Mujer Trabajadora, que es el 8 de marzo, lo celebramos ahora, precisamente para respetar o favorecer el hecho de que pueda haber algunas mujeres, no sé, también hombres que puedan hacer paro el día 8, está convocado, por eso lo hemos adelantado el día 6. Y bueno, este año, desde Educación, queremos lanzar un mensaje muy claro y muy explícito y muy contundente, animando a nuestras escolares a que elijan las ramas, digamos, duras, más tradicionalmente ligadas al papel masculino, como son la mecánica, la electricidad, etc., la robótica, todavía son ciclos, son familias de FP en las que apenas hay mujeres, yo voy muchas veces por los centros y me encuentro grupos de este tipo en el que casi todos son chicos y a lo mejor hay una chica o dos, como mucho, sigue siendo una rareza, sin embargo, los otros ciclos ligados al cuidado, a la imagen, peluquería, etc., pues solo hay, básicamente hay chicas, hay muy pocos varones, o sea que todavía tenemos un reparto de roles muy rígido, muy estereotipado, muy antiguo. Y lo mismo ocurre con los estudios de ingeniería en particular, ¿no? Tenemos algunos estudios donde son mayoritariamente femeninos, pero los estudios de ingeniería, que además son claves para el futuro, en la sociedad que nos viene es una sociedad digital, es una sociedad de robots, es una sociedad en la que va a estar dominada por las máquinas y es clave reforzar los estudios de ingeniería. Tenemos pocos estudiantes de ingeniería para los que necesitamos y de los que entran en ingeniería, la mayoría son varones y no mujeres. Así que yo quiero animar, sobre todo a las familias, ¿no? Porque hace poco un informe que se presentaba en Valladolid nos decía que los alumnos eligen las carreras orientadas fundamentalmente por la opinión de sus padres y madres. Pues quiero, sobre todo, animar a las familias a que orienten a sus hijas a elegir carreras tradicionalmente ligadas a roles masculinos, ¿no? En este momento no hay ninguna profesión masculina o femenina, todas son, pueden ser indistintamente ocupadas por ellos y ellas, porque ya debemos enterrar los prejuicios y los estereotipos machistas, ¿no? Y esto es un poco lo que nos proponemos con este acto llamando la atención.